¿Qué huele? ¿Qué tal mi raza? Buenos días, buenos días, buenos días aquí. Andamos activados ya, gracias a Dios. Le quiero mandar un saludo a toda mi gente en este hermoso viernes. Que Dios me los bendiga. Aquí andamos, gracias a Dios, ya compramos unos carritos en el estado de Arizona, por línea. Vamos a mandar a recogerlos. Andamos activados, ya nos estamos activando poco a poquito. La vida tiene que seguir, tenemos que seguir echándole ganas y tenemos que seguir motivados, motivando a la raza, a decirles, motívense, echenle ganas, levántense, persínense, póngase en manos de Dios y vamos a darle para adelante. La vida tiene que seguir, hay que tener mucho cuidado nada más, protegido, ya para la otra semana vamos a tener subasta, vamos a marcarlo a distancia de cada gente, vamos a hacerlo como marca la ley, hay que activarnos raza, te invito a que seas parte del negocio, quieres vender carros, quieres activarte, mándame un inbox y vamos a echarle putazo. Vamos a vender carros, vamos a comprar carros, gente seria que quiera invertir en carros, que sea gente de negocio, vamos a chambear, aquí el sol sale para todos. Yo estoy activado nuevamente, ya gracias a Dios hoy por la mañana compré 22 carritos y ya vamos a empezarlos a recoger, a pagarlos y a echarle ganas, ¿no? La vida tiene que seguir, hay que echarle putazo, hay que seguirnos activando, no hay que temerle miedo a la vida, al contrario, al toro hay que agarrarlo por los cuernos. La enfermedad esta sigue, pero tenemos que seguir activados, protegidos, con los, como dicen, con todos los cuidados, con todos los cuidados que tenemos que tener. Así es que, feliz viernes para toda esa gente que está preocupada, las cosas van a seguir, tenemos que seguir echándole putazo, hay que activarnos, bendiciones para todos ustedes. Yo aquí ya ando, aquí ando, en la mañana ando activado, ando activado, nomás que ando haciendo unas, unas, unas correas, aquí unos correos, ir aquí a pagar, a recoger papeles y a estar listos para que la gente no se me agüiten, no se me desmotive, no se me, no se me chicopalen, que la vida, no, 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 todo va a estar chingón, perrón. No hay mal que por bien no venga, Dios nos ha jalado las orejas a todos para que valoremos los momentos con la familia, para que nos demos cuentas que la familia nos necesita, es muy importante. Hay veces podrás tener tanto dinero, pero el dinero no vale la pena, porque el dinero no te lo vas a llevar cuando te mueras. Podrás tener mucha lana, podrás ser un empresario chingón, pero nos dimos cuenta en estos 35, 45 días que hemos estado encerrados, en estos dos meses que son 60 días, nos hemos dado cuenta que el dinero no vale nada, de qué sirve tener carros de lujo, de qué sirve tener feria en el banco si no lo puedes disfrutar, no lo puedes gastar, mucha gente se murió con millones, mucha gente ya no están con nosotros y tenían un chingo de lana y esa lana, desafortunadamente, ¿quién se va a quedar con ella? El gobierno, el gobierno, las familias, a pelearse por el dinero, a pelearse por las herencias, mejor hay que pelearnos por el trabajo para poder tener y merecer y disfrutarlo. Que Dios los bendiga a todas estas mujeres trabajadoras, a todos mis compas del FIL que trabajan en el FIL, que Dios me los bendiga, echenle putazo, aquí estamos echándole ganas, les mando un fuerte abrazo y ya saben, Juanito Miyunzuki los quiere un chingo, vamos a echarle putazos, ánimo raza, chao.